Música Nos encontramos en el foro Cultivo de la Quinoa y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Agricultura y tenemos el gusto de estar acá con el ingeniero Manuel Bravo, quien es especialista en entomología. Quisiera que nos comente cuál considera que es la perspectiva de este cultivo de la quinoa después de haber escuchado a los expositores y en base a la experiencia que ha venido recabando en estos meses. Mira, yo creo que el cultivo como cultivo quinoa es una gran alternativa para nuestro país. Lo que sí es lamentable es que hemos tomado las cosas muy a la ligera, no hemos sido conscientes de las cosas a futuro que nos iba a tocar y esto ha sucedido y se venía, se preveía que iba a suceder. Lo que sucede en la exportación, Estados Unidos es el mayor comprador de este producto y ellos tienen ya todo su esquema de trabajo, sus protocolos aprobados, tienen instituciones que regulan todo este tránsito de este tipo de alimentos. Entonces nos hemos encontrado con esta sorpresa de que cuando hemos hablado sobre los residuos tóxicos que se necesita como mínimo para poder vender, Estados Unidos no tiene ninguno. O sea, para ellos el límite cero. Y cuando hablamos del límite cero eso nos indica que tenemos que trabajar con los pesticidas prácticamente desde el inicio del cultivo hasta ciertos momentos para luego más introducir otros métodos de control que lamentablemente los agricultores no lo toman en cuenta. Eso nos quiere dar a entender una lección, una lección de que realmente nos ha faltado organizarnos porque siendo el Aquino un producto de tan alta calidad, tan difundido y promocionado y es más, siendo de origen peruano hemos podido aprovechar esta circunstancia que ha habido a nivel mundial para poder desarrollarlo y faltó probablemente mayor apoyo del Estado para poder hacerlo, ¿no es cierto? Claro, en parte creo que el Estado está promocionando bastante bien el Aquino pero también deberíamos estar participando no solamente el Ministerio de Agricultura deberíamos estar todas las instituciones y yo también me incluyo como universidad creo que la investigación que se debe hacer es importante en todos los cultivos y el Perú está desarrollando muchos cultivos de exportación y nosotros nos preocupamos más por la gente que nos compra los productos y lo que ellos consumen bajo límites regulados de residuos pero no nos preocupamos por el mercado interno y eso es parte también del trabajo que tiene que hacer el Estado con las instituciones Ministerio de Agricultura, Universidad, Institutos y todas las instituciones que estamos abocadas en la agricultura entonces esto del Aquino es un ejemplo que nosotros tenemos que desarrollar ya la investigación justamente para dar con estos de los límites que se necesita para cada zona no es solamente leer una etiqueta y simplemente decir el límite ya es del producto tal para tal y no es así cada lugar tiene sus temperaturas entonces se está hablando de las variedades se está hablando de la regulación legal cómo se deben utilizar los productos, en qué momentos entonces todo es un esquema de trabajo y la universidad por ejemplo en mi caso como mi especialidad es entomología estoy viendo que conforme el área del cultivo se va ampliando los problemas se van haciendo más fuertes he escuchado por ahí siempre el chinche, el chinche, el chinche hay un chinche que está haciendo bastante frecuente en altas poblaciones y que ataca generalmente la panoja cuando está en estado pastoso al momento que va a secar pero también hay otros insectos depoleadores hay otros insectos que en otras zonas posiblemente afecten también la panoja y que yo los estoy observando que ya están acá presentes en el Lambayeque igual también cuando hablamos de las enfermedades saben que esta enfermedad es bastante fuerte y que está ligada mucho a la humedad entonces el agricultor yo veo que mucho excede a veces en río y eso le da mucha posibilidad a esta enfermedad que pueda desarrollarse grandemente en la clima si bien es cierto el estado está promoviendo considero que faltó ese tipo de organización que permita unir a la academia con instituciones con productores, con el resto de actores de la cadena y poder transmitir ese tipo de normas que existen a nivel internacional porque la quinoa si bien es cierto es un producto que debemos consumir los peruanos ¿qué está haciendo la universidad dentro de su rol de investigación para poder aportar a lo que sería la producción adecuada de quinoa probablemente generar tecnologías adecuadas? Sí, mira nosotros como especialistas en lo que son plagas, insectos pitópagos ya estamos nosotros haciendo varios trabajos tengo colegas juntos que ellos han desarrollado por ejemplo la tesis sobre el pegador que se habla de espoladea el doctor Zabea por ejemplo está trabajando también con todos los insectos que atacan la panoja del grupo de lepidópteros quien les habla ha realizado también un trabajo de otro pegador que se presenta también durante la etapa de desarrollo vegetativo que es el petograma y también estamos programando ya algunos trabajos con lo que son los chinches entonces porque se está hablando mucho de que puede ser una plaga importante hasta qué nivel podemos tolerar la cantidad de chinches en la panoja realmente produce una merma en el grano entonces todas esas preguntas tienen que ser desarrolladas con base a una investigación entonces esa es la inquietud mía y con los alumnos que están justamente prestos a realizar tesis y estamos programando ya en el transcurso de estos días ya los proyectos y llevarlos a cabo con eso creo que ya estamos dando inicio a la parte de investigación de este cultivo y que va a aportar bastante en otros trabajos también que están ligados con la fitopatología y el control de malezas siendo Lambayeque sobre todo y el Perú en general uno de los pioneros en lo que es manejo integrado de plagas sobre todo en el tema de algodón es bastante conocido el trabajo que se hizo es una lástima de que no se esté invirtiendo mucho más en investigación que el Estado no premia a los investigadores y que no esté promoviendo este tipo de aspectos que son tan importantes para poder generar eso tecnología que sea transferida posteriormente a los agricultores formas de control ¿qué mensaje quisiera dejar para poder tiene acá una ventana abierta para poder transmitir esa inquietud de que es necesario que el Estado invierta en la universidad y en institutos de investigación para poder generar esas tecnologías? Sí, mira, el agricultor normalmente está limitado en el sentido de que lo único piensa es que los químicos son la única solución entonces el método que nosotros a veces no lo tocamos es el método del control etológico donde nosotros tenemos que ver que muchos insectos son atraídos por el comportamiento por la luz, por los olores, por el alimento entonces hay trampas que se pueden utilizar que son simples y con melaza trampas con luz se pueden utilizar las trampas con aromatizantes se pueden utilizar otros elementos que van a ayudar a disminuir las poblaciones de los insectos adultos que son los primeros que van a llegar al campo a colocar sus posturas los químicos, como ahora se está viendo se deben saber utilizar en el momento adecuado la dosis adecuada porque si no vamos a caer en este problema de la resistencia y de los límites que estamos sufriendo con la quina y un detalle importante que estaba mencionando mientras hablaba sobre el manejo integrado que tiene que tener todos los cultivos incluyendo el aquino es el hecho de que también previo a la siembra se tiene que hablar del ecosistema que otros cultivos tenemos alrededor para ir quizás intuyendo las plagas probables que podrían haber porque de hecho las plagas se trasladan de un cultivo a otro, ¿no es cierto? y eso me parece que el agricultor debería ver su campo de cultivo como algo integral no algo aislado estabas mencionando todos los métodos que existen de control y que podrían aplicar yo quisiera comprometerlo acá para una siguiente oportunidad poder transmitirle a los productores ese tipo de... que conozcan las plagas muchas veces el desconocimiento el hecho del monitoreo que tienen que tener previo el constante monitoreo para evitar que las plagas se lleguen a... podemos usar métodos de control mucho más simples cuando las plagas están en niveles más bajos yo le agradezco mucho porque debo admitir que gran parte de la experiencia que tengo la debo acá a este maravilloso profesional que ha sido también mi profesor y sé que gracias a él ha aprendido lo que es el manejo integrado de plagas es que yo no hago más que reiterar mis agradecimientos y que bienvenido las veces que consideren necesario a esta pequeña ventana que llega a toda la macro región norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!